Hola, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de TiempoDeNegocios.com, contenido que editamos online para marketers y emprendedores principalmente. Hoy estamos en el marco del evento de E-Show Barcelona, que tenemos aquí a nuestro lado a Carlos Esteve, que es el director de marketing de Atrapalo.com, un portal bien conocido en materia de travel. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar con vosotros. Perfecto, bueno, aprovechando que estás aquí de visita, pues aprovecharemos para hacer unas breves preguntas. Muy bien. Cuéntanos, para aquellos que no ubiquen el portal de Atrapalo.com, aunque es bastante conocido y muy famoso dentro del travel. Cuéntanos, en pocas palabras, ¿cómo lo defines? Pues mira, yo diría que en menos de cinco palabras, Atrapalo es ocio al mejor precio. Entonces, Atrapalo, que ya lleva 13 años, se posiciona como una agencia de ocio online. Y te digo de ocio porque no es solo travel, no es solo viajes. Tenemos, de hecho, yo creo el catálogo más amplio. Tenemos los productos clásicos de hoteles, vuelos, cruceros, pero también restaurantes, actividades, espectáculos, ¿sabes? Entonces, es una agencia de ocio online. Y su misión, básicamente, es ocio al mejor precio. De hecho, os habéis tenido que desmarcar un poco esa actividad central de travel, ¿no? Totalmente. Bueno, no es que nos desmarquemos, es que ten en cuenta que Atrapalo, de hecho, nació en el seno de ocio urbano, ¿no? Es decir, espectáculos y tal. Pero luego fue empleando negocios. Pero lo que sí que tenemos claro es que no somos solo una agencia de travel. De hecho, si me preguntaras, oye, ¿y qué es Atrapalo? Atrapalo es diferente, ¿sabes? Sabes que hay actores muy especializados en una línea. Atrapalo no se especializa en hoteles o en vuelos. Atrapalo es todo y, por tanto, no puede ser el primero en todo, pero sí que puede ser diferente, ¿no? Yo creo que eso es clave, que siempre se posiciona como diferente. Ajá, perfecto. Cuéntanos, dentro de todo este engranaje, ¿qué funciones realizas actualmente? Pues mira, yo estoy como director de marketing online porque, bueno, la estructura es bastante plana, toda la empresa se organiza por productos y los socios fundadores, pues bueno, tienen diferentes funciones, ¿no? Director general, CEO, director de marketing más global. Y entonces marketing online, que es mi departamento, sería como una agencia interna, ¿sabes? En Atrapalo. Ajá. O sea, mis clientes son los responsables de producto y de país y yo me encargo de dirigir el departamento que es de performance. Y performance es básicamente todo lo que sea tráfico pagado, ¿sabes? Que luego hablaremos de estos temas, todo lo que sea adquisición, pay-per-click, todo lo que es performance. Entonces, bueno, yo básicamente soy el coach, ¿no? El entrenador del departamento. O sea, en mi equipo hay gente que se encarga de cada producto y yo me encargo, bueno, pues de avanzar, básicamente. Soy como la persona de contacto para el resto de la empresa, ¿no? Muy bien, bueno, centrándonos un poco en la actividad que ha sido el 2013 y enfocando ya bastante encarado el 2014, cuéntanos, ¿qué balance haces del 2013 y qué objetivos tenéis planteados para 2014? Bueno, a ver, 2013, quien diga que no ha sido un año duro, miente, ¿no? O sea, el 2013 ha sido un año duro de recesión en general económica y eso se ha notado. Pero te voy a decir una cosa, se ha notado no como pensaríamos. Yo no he detectado una bajada del número de reservas, yo lo que he detectado es que los precios medios bajan. Entonces, se resienten mucho, ¿sabes? Los productos de precio más alto, ¿sabes? O sea, el sector de cruceros, la larga distancia se resiente mucho. Pero también un poco cómo hemos sobrevivido este año y cómo enfocamos año que viene, justamente lo que te decía, ¿no? Atrapalo tiene un catálogo de productos muy amplio. Entonces, ha habido como una transición, ¿no? Y el que antes iba tres semanas, ahora se va una semana. El que antes iba una semana, ahora igual se va de escapada y al que no le llega para ir a escapada, pues se va al restaurante o al teatro. Entonces, Atrapalo ha podido capear bien este temporal por esa variedad, ¿no? Que tiene de productos. Porque te digo, la gente, pues va migrando. Y también porque somos muy fuertes en Latinoamérica. Claro, por tanto, no renunciamos al ocio, sino que queremos ocio más barato. Justo lo que has dicho. Es decir, el ocio, siempre se dice, ¿no? Que el ocio es un derecho. Yo soy plenamente consciente que nadie renuncia al ocio. Obviamente, si no tienes ni para comer, pues, pero la gente en España le da muchísima importancia al ocio, ¿sabes? Entonces, el negocio de Atrapalo sigue adelante. Simplemente que, bueno, que quieren ocio al mejor precio, ¿no? Y este tema de al mejor precio, pues es cada vez más importante. Y de cara a 2014, pues a ver, ¿no? Si ves la televisión dicen que hay brotes verdes, que hay recuperación. Bueno, eso parece, ¿no? Eso parece. Cuando baja la prima de riesgo ya está todo bien, ¿no? Es verdad. Hombre, yo sí que te puedo decir que he visto brotes verdes en cuanto a reservas anticipadas. Hemos hecho un par de campañitas como de test de reserva anticipada y han respondido muy bien. Entonces, todo apuntaría a que no va a ser un mal año, pero yo sigo pensando que este año vamos a tener un verano intenso, ¿eh? O sea, si te acuerdas, el año pasado hubo una presión en televisión de todos los players muy fuerte, mucha reserva de último minuto. No creo que sea diferente, pero sí que estoy viendo brotes verdes, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, veremos a ver si estos brotes verdes se transforman en algo sólido. Se puede ver en los balances, que al final es lo que muchas veces queréis valorar, ¿no? Bueno, estos balances tienen que ver muchas veces con las técnicas de marketing que se utilizan. Claro. Como profesional de marketing sabes que algunos canales de SEM, por ejemplo, de pay-per-click y demás, cada vez están más competidos. Claro. Hay más players jugando, los márgenes se reducen. Y claro, a ver, si todos vamos a jugar a lo mismo, pues evidentemente esto se resiente de alguna forma, ¿no? Todas estas campañas de SEM o la parte de pay-per-click sobre todo, ¿qué otras opciones barajáis? ¿Son los social ads? ¿Un poco la salida para seguir pagando, obtener ese tráfico de clics pagados que el portal necesita? ¿O cuáles son las soluciones? Mira, a ver, lo de social ads es un tema muy polémico, ¿no? Porque Facebook, principalmente, ¿no? Como principal red social, aunque también Twitter, es cierto que tiene un poder de segmentación muy alto. O sea, muy, muy alto. Todos lo sabemos, ¿no? Que la información que maneja Facebook de nosotros... Y más ahora con WhatsApp. Y más ahora con WhatsApp. Entonces, es cierto que desde un punto de vista de segmentación de la publicidad, ¿no? Que podría llevarnos a pensar en eficiencia, es muy bueno. Pero el volumen que trae de momento no es comparable con pay-per-click de SEM. Y además, yo te diré otra cosa. Atrapalos nunca se ha enfocado, ya hablaremos de esto, pero nunca se ha enfocado en medios sociales como un canal de venta puro y duro, ¿sabes? Porque no creemos que la gente esté en modo compra. Está en modo social, ¿sabes? No está en modo compra. Claro. Se han hecho experimentos interesantes, por ejemplo, todo lo que sea más de último minuto, más impulsivo, se suele vender bien. Pero, a ver, forma parte de una estrategia que estamos teniendo ahora que es diversificación de fuentes de tráfico, ¿no? Pero no es la única salvación. Estamos haciendo muchas más cosas, ¿sabes? Aparte de sus... Y esa... ¿pero la segmentación se nota? Sí se nota. Sí se nota, al menos en términos de CTR, ¿no? De ratio de click. Otra cosa es que luego convierta, sobre todo, si tu modelo de atribución es un modelo de last click, ¿no? Que es el modelo que utilizamos la mayor parte de las empresas inicialmente, que es click a compra. Pues quizá Facebook no es el canal para click a compra. Claro. ¿Me explico? Vale. Perfecto. Haremos un pequeño salto en temas de reputación online. Ahora, últimamente, bueno, últimamente y ya desde hace algún tiempo, han habido portales como TripAdvisor que han potenciado muchísimo el hecho del derecho que tiene el usuario de opinar sobre el servicio que contrata, ¿no? Y entonces, para esto, vosotros, imagino que es una parte súper importante, ¿no? Porque, claro, la reputación online lo es todo porque atañe a la marca y atañe a los resultados que puedas tener, ¿no? ¿Cómo gestionáis esta reputación online? Pues, mira, nosotros justamente tenemos, nos afecta de dos maneras. Primero, porque tenemos nuestros productos, ¿no? Hoteles, restaurantes, tal, y para el cliente lo que acabas de decir es esencial tener reviews de calidad, de primera mano, confiables, para darle confianza para comprar, ¿no? Entonces, atrápalo desde siempre. Uno de sus ejes ha sido tener una base de datos de opiniones súper fuerte, ¿no? Confiables, etcétera. Porque la gente ya no va a a las agencias de viajes o de ocio online solo para comprar o para comparar precios. También va, pues, un poco para informarse y para inspirarse. Entonces, si no tienes esta base, ¿no?, de reviews cualitativos y tal, es complicado que transmitas confianza. Y aparte de esto, nos afecta como marca, ¿no? Atrápalo como marca, que también tiene una interacción grande, ¿no? Entonces, justo enlazándolo con lo de antes, o sea, atrápalo, que creo que en julio del año pasado fue declarada la marca con más fans y más interacciones en social media. O sea, lo tiene clarísimo. Tenemos toda la parte de social media, relaciones públicas, ¿no? O sea, PR, etcétera, etcétera. Está súper enfocado a comunicar y a posicionar. Y de hecho, no sé si recordaros alguna campaña reciente que la hemos liado un poquillo, tipo, una novia para capo, ¿qué haremos con los 40.000? Etcétera, etcétera. ¿Se han visto? O sea, lo tenemos muy claro, somos muy reactivos, ¿sabes? Y Facebook, hoy por hoy, Facebook, Twitter, etcétera, es nuestro principal canal de, ¿sabes?, de esta interacción con el cliente. Está muy integrado en una política de Customer Care, ¿sabes? O sea, que... Perfecto. Enlazando un poco la parte que decías de comunicar, porque al final lo que queremos, sobre todo de las redes sociales, es buscar engagement de los usuarios con la marca. Totalmente. Ahora está muy de moda todo este marketing indirecto que va un poco enlazado en la parte que íbamos comentando, toda la parte de Branded Content, Inbound Marketing, todo esto. ¿Estáis experimentando mucho por este camino? Totalmente. Estas herramientas un poco que hay de marketing de All-in-One, todo esto, o sea, ¿lo estáis experimentando desde dentro de Atrapalo? A ver, es justo lo que decías antes, es inevitable, ¿no? Es una tendencia de, por un lado, el paid acquisition, ¿no? O sea, el tráfico que pagas. Bueno, pues, se encarece, los márgenes son los que son, entonces necesitas, ¿sabes? Bajar tu coste por adquisición, tu CPA global de algún modo. Entonces, la primera reacción de todas las empresas siempre es, oye, voy a diversificar mis canales de pago, ¿no? Social Media, Meta Search, lo que haga falta, pero luego toda esta parte de Inbound, ¿no? De Pool Marketing, que es la pata fundamental para una estrategia a largo plazo, ¿no? A las empresas les cuesta, ¿verdad? Les cuesta un poco. Pero a nosotros no, y te voy a decir por qué. Porque es que lo que decíamos antes, o sea, el tema de Social Media, PR y generación de contenido, que es la clave, siempre ha estado en el ADN de Atrapalo. O sea, Atrapalo tiene un blog, que es Atrapalo en directo, Atrapalo desde dentro, que siempre, o sea, hace años que genera contenido de calidad, ¿sabes? Y al final, o sea, se nota. Se nota. ¿Por qué vas a seguir una marca en Facebook? No porque te hables solo de las ofertas, sino porque te inspire, ¿sabes? O sea, lo hemos experimentado mucho en campañas como la de la Semana de los Restaurantes Japoneses, la Japan Restaurant Week, que la gente venía a nosotros porque, oye, hablas de cómo hacer sushi, hablas de cómo se vive en Japón, ¿sabes? O sea, hay una pata muy inspiracional. Y esto es justo el inbound marketing, ¿no? Conseguir atraer, o sea, pull en lugar de push. O sea, contenido de valor para que al final no te acabe considerando un spammer, ¿no? Porque al final ya dices, bueno, solo lanzo información corporativa, al final dices, bueno, es que esta no es la parte que me interesa de ti. Claro. Yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Por qué seguiría yo una empresa en Facebook? ¿Sabes? Tiene que ser como un amigo. O te genera interés o no la sigue, ¿sabes? Correcto. Bueno, haciendo un breve salto un poco al sector de travel, un poco en general, sé que es ocio en general, pero también travel, ¿cómo ves este sector un poco actualmente? Más que nada, a nivel presente y a nivel futuro, y en los próximos años, ¿crees que hay demasiados players? ¿Van a caer los pequeños, alguno grande, el pastel da para todo el mundo? Esto es mi bola de cristal, ¿no? O sea, a ver, está claro que es un sector divertido, ¿no? Vamos a decirlo así. Bueno, te puedes mojar, ¿eh? Yo te invito a que te mojes un poco para decir, oye, pues yo creo que se van a caer X, ¿no? Sin dar nombres, pero bueno, un poco las tendencias. Me quieres arruinar, ¿no? No, no, por favor. A ver, yo lo que... Habrá algo que es innegable, ¿no? O sea, lo hemos visto desde hace igual 10 años. Primero empezaron con los turoperadores, First Show y Thomas Cook. Luego los turoperadores empezaron a verticalizarse, ¿no? Tui, con Riu, con tal. Luego turoperadores, o vamos a decir agentes de travel, comprando metabuscadores, ¿no? Ahí vemos Kayaks, TripAdvisors. Luego metabuscadores fusionándose. Otas fusionándose, como ha sido Dijeo recientemente. O sea, ahí hay un batiburrillo. Lo que está claro es que hay una necesidad de tener un cierto volumen, ¿no? ¿Por qué? Porque te da seguridad y porque te da potencial también, ¿no? De compra de medios y tal. Entonces, yo creo que el mercado quizás, ¿sabes? La oferta iba más rápido que la demanda. El mercado no podía absorber tantos players. Entonces, de manera natural, porque al final, no nos engañemos, es el mercado, quien dice quién se queda y quién se va. Entonces, yo creo que, ¿sabes? Pues yo creo que ha habido ahí como una primera criba en los últimos 5 o 3 años y quedamos menos. ¿Quedaremos menos? Probablemente. O sea, en el futuro probablemente quedaremos menos. Claro, porque hay empresas que quizás se confundan, ¿no? Dicen, ven a nivel global de facturación. Claro. Y dices, bueno, es un mercado más que suculento, ¿no? Es decir, solo con que rasque un pequeño o tanto por el mercado, ya gano dinero. Claro. Es que luego hay que quitarlo, ¿no? Es que justamente ahí está el tema. Y se ha demostrado con algunas cuponeras en algunos mercados. Ahí está el tema. Mover dinero no es ganar dinero, ¿sabes? O sea, claro, facturar mil millones de millones no es tener ni mil euros de beneficio. Y eso le ha pasado a mucha gente con negocios de alto riesgo. Y me refiero al tema de las cuponeras en particular porque es público, ¿no? Que hay negocios que han ido a hacer volumen, volumen, volumen de facturación, pero que no tenían claro qué valor aportaban ni cuál era su modelo de beneficios. Y todas estas se están cayendo. Entonces, no creo que sea tanto grande o pequeño. Yo creo que es más, tienes claro qué valor aportas y cuál es tu modelo de beneficio, porque si no te vas a caer. Eso está claro. En todas estas líneas para ganar músculo, muchas veces, para comprar medios, para comprar pay per click más baratos y demás, entra en juego la expansión internacional, ¿no? Totalmente. Para ganar sinergias, para ganar, bueno, pues evidentemente para optimizar costos, ¿no? Muchas veces. Claro, claro. Actualmente estáis en siete países. Correcto. España más seis en Latinoamérica. ¿Tenéis pensado expandiros un poco más? ¿Está en proceso? Bueno, a ver, está en proceso, porque si te fijas, la expansión internacional empezó hace unos cinco años, si no me equivoco, empezó con Chile, siguió con Brasil, luego se unieron Colombia y Perú y recientemente estamos también en México y Argentina. Entonces, esto es muy, muy, muy reciente, ¿sabes? O sea, México y Argentina acaban de abrir. Entonces, el proceso está continuamente. Si te fijas, hay un patrón, ¿no? Que es, sobre todo, Latinoamérica de habla hispana y Brasil, porque tiene un potencial gigantesco. O sea, yo no soy fundador de la empresa, eso lo diré al tiempo, pero yo creo que por ahí va la línea, ¿sabes? Hay mercados de alto potencial, ya sea por tamaño o ya sea por potencial. Porque, por ejemplo, podías pensar que Perú, que tiene un tamaño pequeñito, Perú o Chile, frente a un Brasil, frente a un Argentina, tal, pero, sin embargo, no solo es tamaño el mercado, ¿no? Justo lo que decías antes. Claro. Es que un 1%, esto pasaba mucho en China. ¿Te acuerdas cuando las empresas españolas iban a China? Es que con tanto chino, un 1%... Yo creo que le quite un 0,5% de mercado a alguien, yo ya he ganado dinero. Pero hay que ver, porque, por ejemplo, esto lo hemos aprendido todas las empresas en Latam, Brasil, sin ir más lejos, es un mercado muy especial. Si no tienes gente local, empresa local, cultura local, temas tan simples como... Hay empresas importantes, sin dar nombres, que se han pegado un par de leches. Se han pegado alguna leche. Es que en Brasil, hasta que no lo ves, no lo sabes. Temas tan simples como los medios de pago. Aquí, Visa, no sé qué, allí. ¿Y qué pasa si tienen tarjetas locales? Que las da el corte inglés local. ¿Y qué pasa si en Brasil, y esto es un hecho, todo, todo, todo se compra a plazos, todo se compra a plazos. Si en tu medio de pago no lo tienes, no vendes, ¿sabes? Y esto es súper importante también. De ahí entra la importancia de los partners locales que te van dando un poco los... Totalmente. De hecho, Atrapalos, cuando está en un país, crea. O sea, existe físicamente, con sociedad, con gente. Atrapalos Brasil, Atrapalos Chile, es súper importante. Es súper importante. Perfecto. Pues bueno, estas anotaciones que quedan aquí en este sentido. Y ya, para hacerte un poco una pregunta final, como profesional un poco de marketing, que llevas años ya en esta dirección. Unos cuantos. De hecho, a ver si luego tenemos también oportunidad de escucharte en la mesa redonda, que hacéis, para todos aquellos marketers que empiezan ahora, para todas aquellas personas que dicen, oye, el marketing es lo mío, voy a hacerme camino, un poco, ¿qué mensaje les darías? Luego es una triple pregunta. Vale. ¿Qué mensaje les darías? ¿Cuáles crees tú que son las áreas más valoradas a día de hoy en marketing? Y ¿cuáles crees que lo van a ser en el futuro? Muy bien, saco mi bola de cristal otra vez. Sí, sácala, haz tus predicciones, que nosotros lo tenemos todo grabado. Perfecto. A ver, a ver si luego tengo... A ver, yo lo que les diría es lo mismo que les diría a cualquier persona en cualquier sector, pero en marketing online especialmente. O sea, te tiene que apasionar este tema. ¿Y por qué? Porque yo creo, y hablo de mi experiencia personal, la pasión es lo que te mueve a aprender. Y esto es un sector que tienes que estar aprendiendo todo el tiempo. De hecho, a mí es lo que me enganchó en marketing online. O sea, que todo el tiempo estás aprendiendo, estás reciclándote. Puedes ver de dos formas, esto, o es una pasión que te mueve y te gusta, o te sientes esclavo de ello. Sí, pero es que entonces no te metas en esto. Claro, ahí está. ¿Sabes? Yo le recomendaría a la gente que si no lo tiene claro, no se meta. ¿Sabes? Marketing online es un sector apasionante. Si te enganchas, estás perdido, pero te tiene que apasionar, ¿sabes? Y en cuanto a qué se valora, o cuál es el perfil, ¿no? ¿Cuál es lo más codiciado ahora? Mira, yo creo... Yo creo, y esto lo he leído en algún artículo, que el marketing ya no online ideal, y yo así me gustaría considerarme, es una mezcla imposible pero existente entre un artista y un científico. Esto es así, o sea, marketing online primero es marketing. Es así. Marketing es comunicación, temas de persuasión, temas de, ¿sabes? O sea, hay una pata de marketing de comunicación muy fuerte. Y si no vienes de un entorno de marketing, tienes que adquirir esas cualidades. Pero luego el marketing hoy en día es una ciencia, ¿sabes? O sea, y hay una parte de numeritos, y hay una parte, ¿sabes? Ah, y es un tema técnico también. O sea, he hecho marketing online, manejar la plataforma de AdWords, manejar ese tipo de cosas que no son skills técnicos. Entonces este perfil intermedio entre, sí tengo una sensibilidad hacia la comunicación, luego nací al marketing, pero a la vez tengo una sensibilidad fuerte hacia, basado en resultados, hacia numeritos, ¿sabes? Analítica. Analítica muy fuerte, muy muy fuerte. Yo diría que reforzaban esas dos, ¿sabes? Bueno, digamos que estos Ciborgs, ¿eh? Es sí. Con los dos patas serán los más valorados un poco. Es como un Android de freestyle. ¿Y en el futuro creéis que hay alguna tendencia o algún perfil que digas, no sé, a lo mejor, no sé, habilidad, user experience o alguna parte que digas, oye, yo creo que esto en unos años va a ser muy importante. Yo creo que está muy claro. A ver, hay cosas que nunca pasarán de moda porque son la base del marketing. O sea, temas de adquisición, como hemos visto, ¿no? De SEM, SEO, afiliación. Este tema siempre va a ser la base. Siempre. Pero si hay... Yo detecto igual tres cosas, ¿no? Por un lado, estrategas de social media. Y no hablo de community managers. Hablo de gente que de verdad, de verdad, sea capaz de generar una estrategia de social media y meter esa estrategia de social media como parte de una estrategia de inbound marketing, ¿no? Luego veo también, y esto es de dominio público, la parte de Big Data aplicado a conocimiento de cliente, a CRM. O sea, CRM entendido no como email marketing transaccional, ¿no? Sino como esta relación con el cliente, conocer al cliente, qué valor me genera el cliente, ¿sabes? Y es una cantidad de datos tan brutal que hay una pata de Big Data muy fuerte, ¿no? De, oye, hay muchos datos, ¿cómo saco todos esos datos? Y mucho más importante, ¿qué hago con esos datos? Claro, hay muchos CRM que se esfuerzan en organizar todos estos datos, pero luego tiene que haber alguien detrás que los haga de organizar, que los entienda, que los analice y aporte decisiones. Y que sepa sacar algo accionable de eso, ¿sabes? Pues yo veo la pata de Social Media Strategies, la de CRM, y luego también un tema que a mí personalmente me gusta mucho es todo lo que se llama compra programática de display, ¿vale? Lo que se conoce como RTV, el Real Time Beating. Display, ¿vale? Que hasta ahora se ha gestionado. Aún no lo vemos muy activo, ¿no? No lo vemos muy activo, pero si te das una vuelta hay un montón de empresas potentes que están haciendo, lo que pasa es que todos son siglas y nombrecitos, ¿no? DSP, DMP, Trading Desk, todo dice, bueno, ¿esto qué es, no? Al final de lo que se trata es que el display, display entendido como banners, ¿no? Publicidad de... Correcto. Hasta ahora se ha tratado de una manera muy offline, ¿no? En plan, oye, señor medio número uno, ¿cuánto me cuesta un millón de impresiones? A tanto CPM, ¿vale? Ya no lo estamos tratando así. Cada impresión... Claro, va a ser a lo mejor un mercado más regulado. Claro. Que no va a haber esa negociación tan de killer que muchas veces hay en este mundillo. Bueno, no solo de killer, es un tema de intermediación también, porque en el sector online heredamos la estructura del offline, ¿no? Entonces hay una agencia creativa, una planificadora de medios... Entonces, el cliente final no tenía acceso a ese gran inventario, pero eso ha cambiado. Eso ha cambiado por un tema, que es el inventario invendido. Los medios no venden cada impresión que pueden servir, y eso genera una bolsa de impresiones que si la sabes atacar de manera inteligente, pues te puede generar un performance muy bueno. Entonces, en resumen, el display tratado como si fuera AdWords, tratado como si fuera un medio así de performance, este tema va a pegar, está pegando y va a pegar mucho. Y bueno, necesitamos perfiles que sepan de lo que hablan. Bueno, nos quedamos con estas tres anotaciones, estos tres perfiles, quien nos vea, que vaya espabilando en estas líneas, que es lo que va... Estudie de psicología y estadística. Vamos para que vaya todo en esta línea. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tus anotaciones, tus enseñanzas, porque seguro que serán de gran valor para la gente que lo pueda ver. Y nada, pues nada, te seguiremos por aquí, seguiremos atrápalo y viendo un poco cómo funciona hasta el 2014. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Perfecto. Un saludo.